hermano puertas aparte de lázaro y abraham había alguien más en el seno de abraham el seno de abraham es una figura no es que ahora tiene a lázaro juntado en el seno como si fuera un bebé el seno de abraham significa en la presencia donde está nuestro padre abraham el padre de la fe por supuesto que todos los creyentes que salieron del infierno cuando jesucristo resucitó de los muertos están allá en el paraíso en el seno de abraham